¡Ay, la verdad que se me ha caído! ¡Aplausos! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, la cabeza! ¡Oh, la cabeza! ¡Le va a dar algo! ¡No pasa nada, Claudia! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Le va a dar una arcada! El animal se come el hueso, porque de ahí es donde le saca el cálcio. Y se traga la pluma o el pelo, porque el hueso que no puede digerir lo envuelve con pelo y al día siguiente vomita una pelotita. ¿Como los gatos? Como los gatos las bolas de pelo, pues este es pelo y hueso. Pues mira, pues mi gato no vomita bolas de pelo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!